Desarrollar el potencial musical y artístico de niños, niñas y jóvenes en el canto o en la ejecución de un instrumento musical es el objetivo principal de la etapa básica de música que ofrece la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Tal es el caso de Valeria Rodríguez, quien todavía está en el colegio, pero decidió empezar desde ya sus estudios musicales. Lo que me motivó a venir acá, a hacer la inscripción para etapa básica de música, fue que siempre me he visto relacionada con la música, ya tengo cinco, casi seis años de tocar violín. En este programa, los estudiantes pueden aprender canto o a tocar cualquier instrumento de su selección, ya sea en cuerda, viento o piano. La duración de la etapa básica es de un máximo de tres años, donde el estudiante llevará una serie de cursos teóricos, talleres musicales y de manipulación del instrumento, que le permitirá su especialización. Uno de estos casos es Carlos Olivares, quien lleva dos años en el programa Aprendiendo a Tocar el Silófono. Ha sido una experiencia magnífica porque, digamos, a través de la música aprendemos a expresarnos con lo que vemos y lo que nos transmiten los demás. Experiencias que marcan a las personas, se pueden transmitir a través de la música. Para poder ingresar al programa, los aspirantes deben realizar una prueba de aptitud que permita medir sus habilidades, ya sea que tengan o no conocimiento previo en el instrumento. Para aquellos que finalicen la etapa básica, se les otorgará un certificado de conclusión respaldado por el servicio civil que los acredita como docentes para la enseñanza técnica o profesional. El precio del programa es de 58 mil colones semestrales e incluye el alquiler del instrumento. Las inscripciones se abrirán a finales de junio del 2015 y únicamente serán admitidos quienes logren pasar las pruebas de aptitud. Las inscripciones se abrirán a finales de junio del año.